¿Sabes cuál es la importancia de sonreír? Mis queridos pacientes, les quiero contar que cuando sonríen, ustedes liberan serotonina, dopamina y endorfinas. O sea que es súper, súper importante que sonrían. Por el contrario, cuando ustedes tienen pena, cuando sonreír les genera estrés, que ustedes lo que hacen es taparse la boca o simplemente están en un sitio y no se sonríen porque les da pena, les da vergüenza su sonrisa, lo que están haciendo es generar todas aquellas sustancias que se generan cuando hay estrés. Entonces, generalmente es cortisol y adrenalina y esto no se enferma a nivel general. Por eso yo a todos, todos, todos los quiero invitar a que corrijan su sonrisa para que ustedes sientan seguros al sonreír. Si bien es cierto que hay personas muy seguras que no les importa cómo estén sus dientes y simplemente sonríen sin importarles, hay otros que sí nos importan muchísimo. Entonces, si ese es tu caso, puedes hacerte cirugías, puedes hacerte ortodoncia, si necesitas hacerte algún diseño de sonrisa, hazlo con tal de que tú mejores tu autoestima y tu calidad de vida porque siempre es importante estar mejor. Un besito. Los quiero mucho.